Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Céforis, Tierra Santa. Evangelio según San Marcos para el día 26 de febrero. Como le presentasen unos niños para que los tocase y bendijese, los discípulos reñían a los que venían a presentárselos. Lo que advirtiendo Jesús lo llevó muy a mal y les dijo, Dejad que vengan a mí los niños y no se lo estorbéis, porque de los que se asemejan a ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no recibiere como un niño inocente el reino de Dios, no entrará en él. Y estrechándolos entre sus brazos y poniendo sobre ellos las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comentando el evangelio de hoy, dice San Juan Crisóstomo que los discípulos, en atención a la dignidad de Cristo, querían impedir que se los ofreciesen a los niños. Los discípulos reñían a los que venían a presentárselos. El Señor, sin embargo, les enseña a tener cordura y reprimir el orgullo humano, y tomando a los niños, les ofrece el reino de Dios. Ante la actitud de los apóstoles, ciertamente sin ninguna mala intención, simplemente pretendían atender lo mejor posible a su maestro, Jesucristo aprovecha una vez más la situación para instruirnos, diciéndonos explícitamente que para recibir el reino de los cielos, debemos hacerlo como lo haría un niño, es decir, exactamente como lo recibían a él estos niños que venían enviados probablemente por sus padres para que él los bendijera. Pensemos un instante en lo que estaba pasando. Los niños probablemente no conocían a Jesús, es decir, era un extraño, y sin embargo van hacia él con absoluta confianza para recibir su bendición, porque sus padres los enviaban a él, y ellos simplemente van. Luego los discípulos intentan alejarlos, pero Jesús intercede por ellos y finalmente los abraza y los bendice, poniéndolos como ejemplo para todos los adultos y discípulos presentes. En definitiva, la inocencia de estos niños es la que hace que el mismo Jesucristo se adelante a bendecirlos y ofrecerles el reino de los cielos. A ellos y a los que se hicieran tan bien como ellos. Y esto porque, como dice el mismo Crisóstomo, el corazón del niño está limpio de toda pasión, y así conviene que hagamos nosotros por la voluntad lo que ellos hacen por naturaleza. Este comentario es sumamente iluminador y esperanzador para nosotros, porque si bien la inocencia, sencillez y pureza propia característica de los niños tal vez haya quedado atrás, sin embargo, nosotros podemos aún hacernos puros e inocentes en la medida de nuestra verdadera compunción y reparación de nuestras faltas. Si quieres ver a Dios, escúchalo, dice San Agustín, y continúa diciendo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, piensa en la pureza de tu corazón. Lo que veas en él que desagrada a Dios, quítalo. Cargar con paciencia y generosidad nuestras cruces y ofreciendo sacrificios de reparación, al mismo tiempo que llevando una vida cada vez más profunda de intimidad con Dios, efectivamente nos va purificando, es decir, nos vamos quitando las impurezas e imperfecciones que nos alejan de Dios para hacernos más espirituales, mejores hijos de Dios y merecedores del reino de los cielos que se ofrece a los que se hacen pequeños y humildes a los ojos del mundo, como los niños. Por eso escribía también Casiano, el fin último de nuestro camino es el reino de Dios, pero nuestro blanco, nuestro objetivo inmediato es la pureza del corazón. Sin ella es imposible alcanzar ese fin. Isa León Magno finalmente dice, Ama Jesucristo la inocencia de los niños desde que él mismo se hizo niño en el cuerpo y en los afectos. Ama a Cristo la infancia como maestra de humildad, regla de inocencia y modelo de mansedumbre. Ama a Cristo la infancia y la propone por ejemplo de costumbres a los hombres ya provectos. Dios quiere que todas las edades se conformen con la sencillez de los niños y que se arreglen a ella los que ha de elevar al reino eterno. Pidamos en este día a María Santísima, el corazón purísimo capaz de amar a Dios como su madre, que nos alcance la gracia de perseverar en nuestra purificación del corazón y en el deseo constante de hacernos cada vez más sencillos y pequeños a los ojos del mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.